Málaga ya ronza el verano y sus playas hacen que los turistas olviden los meses de confinamiento. La chava de menos y ha sido una experiencia distinta, diferente y de maravilla. Como locos, como locos nosotros los primeros. La gente más o menos guarda la distancia de seguridad, así que muy bien. Ganas de tocar la arena de la playa también se observa hoy en el Levante Español. En Denia miles de personas vuelven a disfrutar de sus segundas residencias. Es la primera vez que vengo a la playa, tenía un montón de ganas de venir. Para descansar, desconectar un poquito de todo lo que está pasando y coger el trabajo con más ganas. Esta es la imagen de la mítica playa de la Barceloneta. Es como si la pandemia nunca hubiera pasado por Barcelona. Lo peor ha quedado atrás. Lo veo como todo normal y la gente se pasea con normalidad y todo normal. En el norte las playas gallegas recobran la vida. Venimos un poquito porque ya teníamos ganas y aprovechamos. Aunque este año en lugares como San Senso se va a parcelar la playa para mantener la distancia de seguridad. Iniciativa que ha encontrado división de opiniones. Sí, es un poco coartar tu libertad, pero bueno, creo que eso sí es bueno para todos. A mí no me gusta la idea, la verdad, y pienso ir a otras playas que no tengan las parcelas. La costa española empieza a recuperar su imagen habitual.